Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Soy Germán Sabuco y hoy os vengo a presentar una novedad de Thip Baits, el Skinny Pop. El Skinny Pop es un señuelo de superficie que se le podría poner el nombre de popper, se le podría poner el nombre de paseante, se le podría poner el nombre de skipping, porque es que hace todos los movimientos que puede hacer un señuelo de superficie a la perfección. Aquí tenemos el modelo 130, con este señuelo podemos hacer walking the dog, rápido, walking the dog en el sitio, que el señuelo vaya pegando pequeños taponazos y vaya girando el cuerpo. También podemos hacer popping a barridos, que se llama diving pop. Podemos pescar a skipping, traerlo a toda velocidad y que venga por encima. ¡Uy! ¡Hostia! ¡Hostias! Y lo podemos traer también a barridos. Lo traemos a barridos, si lo traemos despacito a barridos, vendrá por encima de la superficie, papapapapa, se parará. Y si lo traemos a barridos fuertes, hará un tubo, moviendo la cola y saldrá. Es un señuelo súper polivalente y viene armado con anzuelos reforzados. ¡Al Skinny Pop! ¡Picado a parado, tío! Y ahora sí, joder. Para capturar peces deportes, para capturar ser violas, anjovas, palometones, bacoretas, peces ya que son deportes de 10-15 kilos y podremos pelearlos tranquilamente. Y ahora pasamos a las dos medidas más pequeñas. 70 y 90. Estos señuelos, al igual que su hermano mayor, admiten todos los movimientos posibles. Walking the dog, stop and go, barridos, popping ligero. La diferencia entre estos dos y su hermano mayor es la densidad. Estos señuelos son menos densos, con lo cual tienen un movimiento más natural. Como podéis ver, el Skinny Pop tiene una forma alargada y muy fina. Este tipo de forma es muy efectiva, ya que hay variedad de pez pasto, como las agujas, los boberones, los lanzones, que son alargados y finitos. Y la verdad que funciona muy bien cualquier tipo de depredador que esté acostumbrado a comer este tipo de peces. Hay algo muy importante que tenéis que tener en cuenta cuando escojáis vuestro Skinny Pop. Y no es seleccionarlo por el tamaño, 90 o 70, sino seleccionarlo por el peso. Este señuelo de 90 milímetros pesa casi 7 gramos. Para que podáis tener una guía, yo utilizaría el Skinny Pop 90 cuando estemos utilizando señuelos de tamaño 70. Y el Skinny Pop 70 lo utilizaría cuando estemos utilizando señuelos de tamaño 60 o 50. Como podéis ver, por ejemplo, el Fakie Dog 50 pesa 5 gramos, incluso un gramo más que el Skinny Pop 70. Entonces, cuando estemos utilizando el Fakie Dog 50, podríamos utilizar tranquilamente el Skinny Pop. Aunque el Skinny Pop pese menos que, por ejemplo, el Fakie Dog 50, la forma que tiene de flecha hace que corte mucho el aire y tenga muy buen lance para el peso que tiene. Y lo mismo pasa con el Skinny Pop 90. Cuando estemos utilizando el Fakie Dog 70, podremos utilizar el Skinny Pop 90, que pesa cerca de 7 gramos. Se lanzan prácticamente igual, pero el Skinny Pop tiene un movimiento muchísimo más natural. Esta forma es muchísimo más atractiva para los depredadores. Y le sumamos el pequeño popeo que hace cada vez que va dando cabezazos. Que este popeo es increíble. Vale, chicos, hasta aquí la explicación del Skinny Pop. Deciros que este señuelo lleva muchos años en el mercado, pero se vendía solo en Australia. Y ahora le hemos pedido a Zip Bates que nos lo fabrique también para poderlo servir en Europa. Es un señuelo súper efectivo. Ya lleva muchas capturas aquí en Europa todo este año que lo estamos probando. Y esperamos de muchísimo corazón que también nos den las mismas capturas a vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.